pastel igual me dieron un pastel enfrentarse a la enfermera pues en la cabeza de proyectarse a través de pará de ciertos objetos nooo después de proyectarse se les ponen de unos estantes para atacar a volver a proyectarse antes de que se le acabe la fatiga mira Arturo piensa esto una habilidad escucha esto una habilidad de la enfermera es que si esta a 32 metros sobre ti esta cerca de ti mientras te curas o curas a alguien vas a ver osea que estas ahi te va a poder osea rastrear no esa si esta fuerte osea de la habilidad pues esa si me gusta usarla y ese marcho que fue este grito o si es un bombarde que paso que paso hey trokeenoki a la tuya es un auto es un auto as eeey siganme 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 vamos a la aventura acá un generador los tres 2,2,3,2,3 Viene ¡Ya! You got that Le doy FANTASMA ص Hour tell Enc autor dann loiten ¿O Butt ¿Quién entraba por aquí? Por favor, no me la traigan, ¿no? Estoy reparando Necesita la traemos y ¿qué? Pues yo estoy en la caja de la mitad Ah, entonces, terminalo Mientras estos güeyes se encargan, yo también Repárense, Robert, por favor, gente Por eso... Estamos reparando Pero que no, ¿quién no me la trae? ¡Al lado mío! ¡De Steve! ¡Estaba ahí enfrente de él! ¡Buena! ¡Buena! ¡Eres muy inteligente! ¡Bueno, no voy a seguir! No, me cague porque... ¡No! Y lo solté No hay una manera, Wilder, ahorita ¡No! Va a venir, se lo voy diciendo Voy por él Voy por él, no, no voy por él Me estrofió... Tú sigue, tú sigue ¡Veita como puerca esta vaca! ¡Espera! ¡Hala! Ahí sacó a alguien, no tengo quien, perdón ¡Fue amigo! ¡Que no! ¡No! La bruja toma la... ...smartfuzzardashes O sea, se puede atacar... ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Alega, ataca! ¡Alega, ataca! ¡Qué pija de puer... No, 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 no ¡Puedo checarlo! ¡Pero ven, por él! ¡Ya lo vi! Se rindió Se rindió Se rindió Se rindió Se rindió Se rindió No, 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 no ¡Pamera, hija de puta! ¡Ya, ya! ¡Déjame! ¡Enfermera, enfermera! ¡No! ¡¿Pero el enfermero?! ¡¿Quién la trajo?! No sé, no Nadie fue reparando acá Se rindió A mí se rindió, güey ¡Ajá, güey! Se rindió conmigo No te chinges el final Solo le faltó un toque Se le va a chingar Vamos a hacer esta Vamos a caer bien ¿Me puede ser bien? ¡Vamos, no! ¡Tú cate! ¡No! ¡Bien! ¡Bien hecho, Arturo! ¡Lo arruinamos! ¡Fa por ustedes! Estoy reparando ¡Fabri! Estoy literalmente cerca de ti Relativamente cerca ¿Puedes hacerme el paro? Sí Sí Fabri Y vienes conmigo Por favor, no agarres esa parte Y vienes conmigo Y vienes conmigo Tengo que terminar esta mierda Eh, no me la traigan, por favor ¡Corre, Arturo! No, no la traigo ¡No, no, no! ¡Para acá no, güey! ¡Para acá no! ¡Pero es que, ¿qué quieres caer?! Bueno, vamos al albazón, tranquilo Por el centro Ya, ya la perdí Ya, ya la perdí Uy, está muerto, Steve El que me atreca es foco, eh Espérate, aquí no había un generador ¡Steep, no! ¡Steep, no! ¡No! ¡Cúrame! Sí, te cura, te curó Puede y se va ¡Ah, bien! Se me salió Muy bien Muy bien, creo que sí Ok, ya estoy aprendiendo a dominar esto Bien Ya Nice ¡Pero cuando te mataron, güey! Cuando te mataron, güey Cuando te mataron, aquí Tuve que... Dejarlo Chavo, reparen, generador Por favor, reparen Guau, te tengo Está aquí Está por acá ¡Vente, nos vamos hacia acá! ¡Hasta atrás! ¡Hacia atrás! ¡Nooo! ¡Pfff! ¡Vente, vente! ¡Arsien, generador! Acá, te cura, te cura, te cura, te cura ¡No, no, no! Pero que no, que creo que se pasa el tiro Ah, cierto No, vino con nosotros, creo ¡Nope! ¡No! ¡Perra puerca! ¿Va por mí? ¿La perra puerca está por mí? A ver, ¿dónde está el otro generador? ¿Dónde están ustedes? Eh, cabaña, creo ¡Ah, qué perra puerca! Jace, no la ruines, no la ruines Lo que está cerca de nosotros Muy cerca de nosotros Está a nuestra izquierda, creo Ah, no, este es Trokinro ¡Perra puerca! ¡Trokinro, que estás tuyo! ¡Bro, estabas, estabas por ahí! ¿Nos viste? Entonces, repongo un generador ¡Arturo, Arturo! ¡Pierra puerca! Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi Mira, Trokinroki, si sueles ver arriba Si ves unas lucesitas Un post con unas lucesitas ¡Jacee! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! No, eso no es bueno Va a venir, va a venir, va a venir ¡Va a venir! ¡Va por ustedes! ¡Va por ustedes! ¡Va por ustedes! Ey, bruja Ey, bruja ¡Azuro! ¡Que te casas que hay otra vez! ¡Wey! ¡No te va a ver! ¡Lavata literal! ¡Se aburre de mí! ¡Lavata! ¡Me lo libro tanto que se aburrió y se fue por ustedes siempre! ¿Qué dijo ese chaval? Y se fue Ok, queda uno ¿Qué hora es? Ok, 4.57 ¡Fabri, Fabri! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el ganador! ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¡Este! ¡No! 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 Es que... Es que... ¿Esto es segunda o...? ¿Esto es segunda? Sí, es la segunda, es la segunda Ok, vamos bien ¡Torban aquí presiona! ¡Ah! Ok, ¿puedes ir por él? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Torban aquí presiona! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Torban aquí presiona! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya vamos a la mitad del... Ya lo mantengo, ya lo mantengo ¡Viene, viene, viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oye, 2B! ¡Ah! ¡Va por ti, Juan! ¡Va por ti! ¿Está libre, Arturo? ¿Está libre? ¿Está libre? ¡Creo que sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Va por ti, Fabri! ¡Va por ti, Fabri! ¡Me sigues! ¡Me sigues! ¡Me sigues! ¡Me sigues! ¡Sígueme! 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 ¡Va por ellos! ¡Va por ellos! ¡Vente! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Que te tengo que curar! ¡Auxilio! 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 ¡Aquí le tengo la porca! ¡Pero! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Sígueme, Arturo! ¡Sígueme, sígueme! ¡Por ti! ¡No lo vi, wey! ¡Vamos acá, vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡No! ¡No me claves abajo! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡Voy por Jayce! ¡Espera! ¡Eh! ¡Mejor ven con Nido! ¡No! 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 ¡Yo voy por Jayce! ¡No! ¡Yo voy por Jayce! ¡Ya estoy yendo! ¡No! ¡O ustedes ya los colgaron! ¡Apúrense! ¿Dónde está para empezar? Me estoy preguntando ¡Se lo está comiendo el gerador! ¡Se lo está comiendo el gerador! Abri, apúrate, que me duele ¡Que me duele! ¡Cúralo! 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 ¡No! ¡Rápido! 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 ¡Estoy escapando! ¡Estoy escapando! ¡Rápido! ¡No quieres! ¡Chavos! ¡Viene! Ok Tuve que irme del generador Tuve que irme, o sea, de que me dio ciro ¡Mándame! ¡Viene! ¡Ay, hijo de tu! ¡Pinche pola madre! ¡Jace! ¡Pinche enfermera puta! ¡Pinche enfermera puta! Ok, regreso al generador Voy al generador Yo también Voy a ir al otro generador, voy a ir al retroquiloquilo ¡Fue! ¡La enfermera está encabranada conmigo! ¡La puta idiota! No deja de puta ¡No, hija de puta! ¡No, hija de puta! ¡No, hija de puta! ¡No te lo chines! ¡No te lo chines! Ya no hay tantas Bien, gracias Vámonos Vámonos Arturo, Arturo Ah, ok Eh, no, esta en mi cofre Ah, no, yo me voy a cagar ¿Alguien me puede curar? ¿Alguien me puede curar? Sí, te curo, te curo, te curo Aguante, yo lo curo ya Si tienes el generador, ¿lo tienes? No No, la enfermera lo está custodiando junto a la puerta Sí, vas, curalo, curame, curame Vamos Y estamos reparando otro generador que también va a tres cuartos Voy buscando la otra puerta porque ese hijo de puta no se va a rendir Ya, tengo Tengo la otra puerta Pobre, puerca, maldita ¿Qué onda, puerca, otra vez, tú? Arturo, Arturo, Arturo Ah, tú estás, tú estás Pobre, puerca, esta vez se me dio Sí, estoy vivo ahí, estoy vivo Juntos, tienes que ir ahí, tienes que ir, bro, al otro Al otro generador Voy Pobre, puerca, ahora sí ya me dio Esponte, esponte Lo vamos a poner acá Oh, potente Cuidado, cuidado Ok, es la prima de clave, no lo puedo abrir Lo voy a estropear, lo voy a estropear, lo voy a estropear Me lo dejó en el lugar en el que empecé Estoy yendo, qué chingón, güey Ya casi está, ya casi está Te curo, te curo, te curo, te curo, te curo No, no, no vengas No vengas Arturo, puta repara el otro generador Ponte repara el que estábamos Perdón, 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 perdón No, manches Es la primera vez que lo chingo No, Arturo, vamos a ver Fabri, Fabri, ahora Oh, bien Es este, es este, es el generador Yo les digo cuando venga, yo les digo cuando venga Vamos a acabar, es este, es este No, por bien, Fabri Fabri Fabri, yo estaba a nadie Cállate, fuiste tú, no me eches la culpa de nada Tú me desconcentraste por tu estupidez Por tu estupidez, por tu estupidez Por tu estupidez la cague, por tu estupidez Sabías que la estupidez se contacta Va, el otro generador sí estaba nada otra vez Si, voy al otro, vuelo, otro, vuelo, otro, vuelo, otro, vuelo ¿Qué es lo que pasa? Pues sea, güey, la sensación de que hija de puta No mames No nos está dejando Fabri, está ahí, güey, te vas a unitar Pobre hija No, chile, Fabri Ah, voy, 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 voy Sacensé, Fabri Ya Que nos quiera, va ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? No, Fabri La hueá puede atravesar objetos y así No, lo rendició demasiado Che, no puede ser que caigamos acá Ya estamos a punto de irnos ¿Dónde están? Troki noki, no te escondas Repar lo que no ves, Troki noki ¡Ve a salvar a Fabri, Arturo! Tienes que ir a salvar a Fabri Espérate, espérate, espérate La bruja va a degenerar donde están y los hunkos Vau, el siguiente es en el que estás Ajá Ok Lo ha reparado Lo ha reparado Es que está ahí, está ahí, mira Jace, está ahí Está conmigo, está conmigo Es curioso, de ese generador va para allá Está conmigo Ok, aprovechen, ahí fuego Corre, corre, corre Vau, ven para acá Ahí está, Vau Ahí está, ahí Vau Vau, haz la puerta que tienes atrás No, 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 voy, voy, por favor Aprovechen No, ya me dio No, 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 no Tienes que aprovechar No No Tienes que aprovechar Ahora no caen No Mi puta mierda Me salvaba No Si, si FAURI 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 A ver, Vau No manches No puedo No es la llave, no es la llave No, Vau No, Vau Entonces no es la llave Ok Entonces la llave está mojado Vau Puedo atravesar un peito Vau Ya sé ¿Dónde estás? ¡Abre la puerta! ¡Vue para la puerta! ¡Vue para la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Te la encontré Le está acostando al Fabri ¡Bien! 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 ¡Aaah! Yo no tengo ropa para saber ¡Bounty! ¡Bounty! Ve por donde estamos En la salida, en la otra Donde está Mi generador Yo en el generador ¡Aaah! Mi generador Mi hijo de puta El generador Está ahí ¡Abre la y vete! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Hala! ¡Wey, qué brujilla! ¡Cuánto de agua! ¡Wey, tengo 63 mil de rojo! ¡Por qué tanto! ¡Hala! ¡Buenísima esta partida! ¡Buenísima! ¡Sí, esto, güey! ¡Sí, esto, güey!